Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Alejandro? Aquí trabajando. Órale, ¿en Mero Puebla o en alguna población ahí del estado? No, en Puebla, Puebla. En Puebla, Puebla. ¿Y eres pipope o andas ahí, chambea, nomás? No, no es que soy chilango, pero me vine acá a Puebla. Ándale, dijiste, ¿dónde hay camote? De ahí soy. Ahí me siento a trabajar. Órale. Casi, casi, pero no. ¿Qué onda, mi Alex? ¿A quién cotorreamos? A mi mamá. ¿Cómo se llama ella? Estela. Estela, ¿puedes acercarte al teléfono o quitar tu altavoz, por favor? Que se escucha mucho el ambiente y tú casi no. ¿Qué broma para Estela, Alejandro? Uy, no. No, espérate, dije, quítale el altavoz, no lo pongas, güey. Ahora sí no se te entiende nada, güey. No, no, ¿qué broma? Porque ahora el puro ambiente se escucha. Bueno, bueno. Ahí está mejorcito. Ahora sí te escucho. ¿Qué onda con Estela? Ah, digo, te quiero decirle, pues, que este, tuve una morío por ahí y este, la dejé embarazada. Y ahora el papá quiere que me haga responsable. ¿Una morío por ahí? ¿Eres casado? Sí. Ok, ¿cómo se llama tu esposa? Se llama Betty. Betty, ¿y Betty vive contigo en Puebla o acá en México? Aquí, conmigo en Puebla. Ok, ¿cuánto tiempo llevas viviendo con Betty? Llevo ya, bueno, este 31 de octubre hago los 7 años. Los 7 años, o sea que ya son una familia, ya tienen hijo, todo. ¿No? Supongo. Sí. Ok, entonces, ¿y esta Betty trabaja contigo o en un lugar independiente? No, ella ahora sí tiene esa maleta. O sea que ella, pues, anda gateando ahí, es una mini. Sí, sí, sí. Bueno, entonces resulta que ahí por la chamba conoces a otra mujer. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Puebla? Yo voy a hacer como 11 años acá. Ah, 11 años, guau, pues ya un ratote. Ok, ¿cómo le vas a plantear a tu mamá de que metiste la pata, que embarazaste a otra muchacha? ¿Cómo va el planteamiento? Eh, pues, quiero decirle que me eche la mano, porque, este, pues, ahora yo que embarazaste a esta chava, es la hija de mi patrón, le voy a decir, que tiene 16 años, entonces, el papá, un, ya es que hay de dos, o me hago responsable, o me mete al bote. Ah, ándale, pero bueno, pero comenta que él, en este caso, el señor y la muchacha no saben que eres casado, güey, porque, pues, si no, ¿cómo? Sí, sí, sí. O sea, que te haga el paro, eh, obviamente le vas a comunicar al suegro, que ella es menor de edad, o al papá de la morra. ¿Qué nombre quieres que le pongamos a la que embarazaste? Eh, Lizbeth, no sé. Lizbeth, perfecto, entonces, lleva saliendo con Lizbeth algunos mesesitos, la embarazaste, el papá quiere que cumpla, eh, que tú le, que, lo que tú le estás proponiendo al papá, que como eres de la Ciudad de México, te vas a regresar a México, pero que mientras la vas a mandar, ¿a dónde? Pues, obviamente, con tu mamá, en lo que tú preparas todo para que pueda regresar a México, entonces, el papá quiere hablar con ella, para encargarle a la hija, pero que no se le vaya a ocurrir decir que eres casado, porque si no, se te cae el cantón, ¿ok? Claro, claro. Échale ganitas, nos vamos con la broma, dieciséis después de la hora, buenas noches, hoy es martes, entra y vota por la clásica de todos los viernes, ¿a dónde? A me gusta tu mamá punto com, marcamos, ahora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Al Ramón, es aquí en las instalaciones de Rap Bollas y el... ¿Qué pasó, hijos? ¿Qué pasó, boys? Les doy un saludo muy cariñoso para Panda Show, un programa de puro cotarreo, de pura onda. ¿Qué? Bromas. Váganle a tu radio, váganle a tu radio. Claro, claro. Éste veganita, nos vamos con la broma, dieciséis después. Váganle, bájale, 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 bájale. Que se te llevaste. Entre y vota por la clásica de... Bájale a tu radio, se va a dar cuenta. Ay, tú nos pones atención. Ya. O va a tener que salir, que se le baje. ¿Vosotros al mismo y quieres que se le baje? Bájale a tu radio. Bueno, ya. Vaya. Son... Ok, ahí está. No contestó. Vamos de nuevo, ¿eh? Tengo el acuerdo de tu casa. Ah, bueno, si no lo das, baboso. Nosotros preocupadísimos porque se oye todo el santo regreso. Ahora te lo paso. A ver, dame el teléfono de la casa de tu mamá. ¡Voy, voy, voy! ¿Cuándo? No Bueno ¿Quién habla? Don Fernando, soy yo, Alejandro ¿Alejandro? Ah, dígame Oiga, está por ahí mi mamá Sí ¿Qué habla? Bueno ¿Qué pasó? Bueno, mamá, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué? Es que te llamaba para pedirte un favor Que tengo una broncota acá y no sé qué hacer ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que Bueno, tuve este Conociste a la Hija de mi patrón Tuve un romance con ella Y que está embarazada y ya quiere que me haga responsable Ah, ya le dije ¿Y luego? Pues no sé qué hacer La chava es menor de edad y me está diciendo El dueño Ahora sí que el patrón Que si No me haga responsable Que me va a meter al bote Y no quiero perder a Betty Es que eso lo debiste haber pensado antes de hacer tu tontería ¿Por qué no usaba en protección? Claro, es que ¿Qué te puedo decir? Pues ya nada más fue este No sé, un poco de calentura y Se me fue de control ¿Cuántos años tiene la chumata? Tiene 16 años No, es menor Este ¿Y Betty no sabe nada? No, no sabe nada No le he dicho nada Pero este Pero este Quería ver la posibilidad Este Ahora sí que Ya me dio Yo hablé con el papá Y este Que como quiere que me haga responsable Pues yo quería ver Si no te la podía mandar Para allá un tiempo En lo que Ahora sí que estoy contigo Un rato Y ya después Yo llego allá ¿A quién? Pues a Mi padre con mi otra Ay, jándole ¿Mández? Es que no, por ahí no te puedo ayudar Y conozco mi casa ¿Por qué no platicas con Mari? No, para qué Si María de por sí quiere Me dice que me amenazó No quiere que te hable a ti Me dijo que donde te volviera a hablar O cualquier cosa Que sabía yo Sabía ella Dónde vivía yo Y para qué Mejor meterme en pedos con ella Ah, es que Betty Me estuvo mandando Recados bien agresivos Y me ponía que eras tú Que no era ella Por eso tu hermana se enojó De hecho también Fernando Los hielos leyó Y también se molestó No, de hecho los mensajes Yo fui el que se los mandó Porque ella fue la primera Que empezó de payasa Y Betty le contestó Porque María mandó un este No, a mí me llegan Diciendo Diciendo Bien agresivos Yo hasta leí A hacer luego besos O sea que cuando me necesitaban Ahí sí Tu mamita Y ahorita ya Mi hijo está Hablado que estés de mí Porque si me llegaron Entonces también Muy agresivos Por eso la bloqueé Y de hecho me ha estado Mandando solicitudes Pero me dice Que eres tú Que no es ella Digo a Fer No, ahí ya no le pienso Que está A lo mejor cuando Estás Me va a ayudar A guardarla Es que no saben ellos Que tengo familia acá Y yo les dije Que nada más Estoy aquí trabajando Por mi oficio Y este Pero que yo Me voy a regresar Al distrito No sé Déjame platicar Con Fernando Y mañana Me hablas Como a la una No manches No manches No échame la mano Es que bueno Es que ha hecho El dueñador Mi suegro Quiero hablar contigo Alejandro Alejandro ¿Quién? Se lo paso Ya está llegando Mi suegro Alejandro ¿Tu suegra? Mande Alejandro Mande suegro Espérame ma ¿Qué arreglaste? ¿Qué arreglaste? Este estoy hablando Aquí con mi mamá ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va Para México Mi niña? Estoy checando Con mi mamá Eso Si quiere Se la paso Para que De una vez Se la presente Y platique con ella A ver Oye ma ¿Te paso a mi suegro? ¿A cuál suegro? Al esposo De Mi nueva esposa A ver Pásame De tu nueva esposa Si no Te casas Pendejo Bueno De hecho Estoy de acuerdo Con usted Buenas Buenas noches Buenas noches Hermilio Hernández Para servirle ¿Con quién tengo el gusto? Con el telapas Buenas noches Buenas noches Mire ¿Qué pasó? Yo no sé Si decirles Si estoy enojado Frustrado Encabronado Son muchos sentimientos Encontrados ¿Verdad? Mire Yo Yo estimo a su muchacho A ver Que está aquí Le bien Enseñamos el oficio Pero Jamás me imaginé Pues Si Las 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 Que hicieron Si lo entiendo Mire Yo Yo entiendo No No sé Cómo Quiero tener Las palabras Actas Para que Para que nos Entendamos ¿Verdad? Yo sé que aquí No es una No inculpo De todo a su hijo Porque para esto Se necesitan dos Exactamente Ahí la culpa La tuvieron los dos Es correcto Yo ya hablé Con Yo hablé Con Lisbeth Ella es menor de edad Yo le dije A ver hija La chingada Porque ya Ya estuve hablando Con ella Ya lloró Ya dice Que lo quiere Y que se quieren Y que se quieren Juntar Y Ahora Yo ya Yo ya le ofrecí A su hijo Le dije Bueno pues Acá Yo ahí tengo Un departamento Dice que no Dice que se quiere Regresar a México Que porque allá Que usted lo pueda Pues yo le dije Bueno pero Porque no te quieres Quedar en Puebla Ya cuánto tiempo Llevas aquí Y que me dice Que no le gusta Que la altura Y que es más frío Y bueno Me dice Estas harta De pendejadas Entonces También mi hija Me dice que También quiere mejor Irse para allá Para la Ciudad de México Entonces yo quería Hablar con usted Primero Pues primero Para presentarme Yamila La verdad es que Me duele Que mi hija Pues que Mil veces Y fue un estúpido Que no vale la pena Estoy con usted No y Lo que se me va De para allá Habrá tan tiempo Cuidándole Y todo Usted Tiene la culpa Tiene la culpa Tiene la culpa Y todo Tiene la culpa Y todo Tiene la culpa Y todo Me duele Y la verdad Me duele Pero Pues no me queda Yo le dije Yo le dije a A su hijo Y se lo dijo A usted Porque Tiene que cumplir Se tiene que casar Si Tiene que casar Y yo No tengo el gusto Conocerla Pero si quiero Si quiero encargar mucho A mi Lizbeth Por favor Miren No sea malito Yo voy para allá Él Porque Allá tengo a mi hija Vive allá en Puebla Si Yo voy al 28 Para allá No sea malito Aguánteme hasta el día 28 Para yo agarrar Estos dos niños Y vino a besar la cuña Pero aguánteme hasta el 28 Es que yo Mire No es mi casa Yo estoy viviendo Con mi pareja Y yo no puedo pasar Sobre Su autoridad Pero entonces ¿Con quién vive usted? No entiendo Yo vivo con mi esposo Yo vivo aquí En la ciudad de México Pero usted está De acuerdo conmigo Yo no puedo Haber de Ya no Sí No Primero está La opinión de mi marido Y lo que él dice Eh ¿Hablamos del Del padre del Alejandro? No De mi esposo Mío Mío De mí No El papá De mi hijo Vive en Puebla Morelos Eh Pues yo Ahí no entiendo Entonces ¿Y cuál es la familia De usted entonces? Yo vivo aquí En la ciudad de México Vivo en la casa De mi suegra Y de mi esposo ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo cuatro Hay dos Hay tres en Puebla Y uno en Puebla Morelos ¿Entonces usted no vive Con el padre de Alejandro? No No Perro No Para nada Oye Dime la oportunidad De hablar con usted Personalmente Pero aguánteme El 28 de agosto Yo voy para allá De hecho porque Yo voy a visitar a mi hija Porque no conozco a mis nietas Y yo voy para allá Mire 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 ¿Qué pasó? Yo ¿Cómo le explico? Apenas estamos a primero de agosto Usted me dice El 28 casi es todo el mes Ahora Yo aquí tengo un problema Yo tengo seis hijos ¿Sí? Ajá Yo vivo con mi esposa O a Lupe Que está aquí Que como que también está Bastante afectada Por lo del embarazo Sí Por lo que está pasando Ahora Mi esposa Pues de plano ya la corrió Sí Ustedes las ideas que tiene Sí Porque ¿A qué problema es la familia Y la deshonra Y ya sabe Todas las cuestiones Se hacen acá en Puebla Entonces Si yo acepté Si yo acepté Que Alejandro se llevara A A mi A mi A mi niña Es que mire Escúchenme Y tómanmelo Por este lado Lo entiendo Lo comprendo Y entiendo la situación De su esposa Pero nada más Analícenlo por el otro lado Si ustedes mandan A esa niña a la calle En primera Los van a mandar Donde no tienen Dónde vivir No tiene Este niño Acá no tiene trabajo El trabajo lo tiene allá La va a mandar A la Ciudad de México La Ciudad de México Es una ciudad muy grande Y no sabe usted Cómo les vaya a ir acá Yo aunque la haya cagado A mi hija Le pongo una madriza A ella Y le pongo un ultimato A este chamaco Y le hago Que se sostengan los dos ¿Cómo le van a hacer? Pero de aquí en adelante Los dos se tienen que Rascar con su propia uña Puesto que hicieran Ser estupidez Los dos se tienen que Levantar de esa piedra Así es Pero mire De acuerdo a las costumbres Y tradiciones de acá Sí, lo sé señor Lo entiendo Déjenme Déjenme Le hablo Le explico Mi hija es menor de edad Tiene 16 Ajá Y su hijo Sí, tiene 20 y tantos Tiene ¿Cuántos años tienes mi hijo? 20 ¿Y qué me dijiste? 25 26 26 Tiene 26 Su hijo ya está huevudo Ajá Y si es huevón Aquí trabaja Y si es huevón Y es mentiroso ¿Sí? Lo conozco Pero se tiene que Ser responsable Ahora Yo le dije Él dice que no se quiere Yo lo que no entiendo Es por qué chingados No se quiere quedar en Puebla No lo entiendo Pero lo tengo que respetar Pero él Se tiene que hacer Responsable de la niña Porque yo le dije Si no se hace responsable Yo voy al ministerio público Levanto un acta administrativo En menor edad Se lo carga la chinga Porque tampoco nos van a ver La cara de pendejos Exactamente ¿Sí? Hasta mañana Sobra que descanse De nada Entonces Si usted No puede apoyar a su hijo Y no puede recibir a mi niña Entonces es responsabilidad De su hijo Porque yo le dije Y la Lupe habló con él Y le dio un ultimátum Y le dijo que más tardar Más tardar para el jueves Ya no tiene que estar aquí Lisbeth A mí me duele mucho Y de verdad se lo digo señora Me duelen hasta los huevos Y yo no sé si usted algún día Sintió un dolor de huevos Aunque no tiene huevos Pero duele bien cabrón Le digo una cosa Yo estoy en un momento muy fuerte Y yo hago que mis hijos Carguen con sus terrores Entonces Si usted no puede apoyar a su hijo Hable con su hijo Lo que sí le digo Y a mí con todo el dolor De mi corazón Es que ya su madre dijo Para el joven No tiene que estar aquí Lisbeth Si usted no puede recibirlo Entonces Que haga lo que tenga que hacer Y que se ponga los pantalones Y que cumple Él ya es mayor de edad Si 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 le entiendo Mire déjenme Hoy te lo hago más Y yo se lo dije Nada más porque Qué bueno que no eres casado Y tú no Porque si yo te parto tu madre Yo se lo dije Y se lo voy a decir de una vez No me vayas a salir con alguna cosa Porque yo sí Yo sí Te agarro a camutazos Yo sí se lo dije Yo por las buenas soy bueno de verdad Señora Estela Delita Si Pero tampoco voy a dejar Que me vayan a querer pendejo Pues no Bueno Luego que le comunico a Alejandro Tu madre Tu madre no te puede apoyar Dice que hasta el 28 que viene Ya Escuchaste Escuchaste a Guadalupe La escuchaste Y qué dijo Sí seguro Bueno Bueno Omar ¿Qué pasó? Voy a estar adentro Si necesitan me llamas Sí seguro Gracias Bueno Omar ¿Me oyes? ¿Qué pasó? Entonces si me puedes echar la mano Nada más De aquí Ahora sí que no puedo No puedo hijo Entiéndeme No puedo Yo trabajo Y con lo que hiciste Fernando Dudo mucho Que me diga Sí Dile que sí Déjame hablar con María Ahorita le voy a hablar A tu hermana Ahorita le voy a hablar a tu hermana Si me digan que estoy casado Me van a acampar No manches ¿Yo qué voy a hacer? ¿Para qué hacer tu estupidez? No quiero ir a la cárcel Para que no le daste claramente A la chamaca esta Que eras un hombre casado Y no te podías comprometer a más Y luego ¿Por qué me vergas? Esto es un pinche condón Si te han caliente Se me fue el pedo Má ¿Qué quieres? Pues entonces Fájate los pantalones ¿Me esperas a que yo le pido El favor a tu hermana? Y te doblas los pinches huevos Y te enseñas a pedir favores A tus hermanos Que cuando hay pedo ¿Sabes que brincamos por ti? Ay mamá Échame la mano Tú decides Pues de que Me voy a hacer responsable Me voy a hacer responsable Nada más quiero que la tengas Allá un tiempo Para que no se entre No la puedo tener conmigo No pues no quiero que Perderan mis niñas Eso lo hubieras pensado Antes de acostarte Con mi ya te hubieras quitado La calentura con la Beatriz Ahora cantasela Beatriz Dile Lo que sucedió Y dile tú también Varios veces me pusiste A los pueblos Oye el que los maté No manches mamá ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que lo puede decir eso? Si María me dice que sí Por ahí te puedo hacer el paro Pero yo por acá no la puedo traer En primera vez te dije No es casa de Fernando No es mi casa Y no puedo yo brincarme La autoridad No puedo Ale Perdóname Pero no puedo Lo único que te puedo ayudar Es hablando a María ¿Lo aceptas? Para platicar con María Ay ma No manches no sé qué hacer Yo ya te di la solución Yo ya te di la solución No manches no sé qué hacer No necesito sacarla de aquí ¿Qué tan cerca vives de la casa de Beatriz? No manches no conoces a sus hermanos Si se enteran que tengo mujer No manches me van a romper la madre Vas a ver cómo me va a ir ¿Qué dijiste? Nada Alejandro ¿Cuándo? Yo te dije ¿Tienes mujer? No, no, no ¿Cómo se dice? Te hagas pendejo ¿Tienes? ¿Tú tienes mujer? ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 ¡Yo te lo dije! 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 ¡Hasta los perros ladraron, güey! ¡Oye! ¡Hasta los perros se calentaron, güey! Oye, ¿qué dijo tu mamá? Yo alcancé que también Entre los ladridos de tu mamá Y los de los perros Ya no alcancé a confundir Pero sí reaccionó ¿Qué dijo tu mamá? No le entendí lo que dijo Nada más oí que iba a hablar Con mi hermana Cautla Pero sí reaccionó tu mamá ¡Sí! ¡No manches! Esto sí ya se puso caliente Ok, vete dando unas cachetadas guajoloteras Haz de cuenta que realmente El suegro ya te puso una Porque ya se enteró Lo que no querías que se enterara Que es el meollo del asunto Que eres casado Voy a la pausa Se puso súper bueno Oye, este Alejandro ¿Tu mamá te ha mandado mensaje? ¿Algo? Eh, no Ya tengo dos llamadas De mi hermana La de Cautla Yo creo que Tu hermana La de Cautla Yo creo que ya le habló Porque tu mamá Según veo ahí En el En el Conmutador Creo que tu mamá Estaba marcando De una forma Ajá A ver A ver Cambié el giro de la broma Porque obviamente Ese es el meollo del asunto Se supone Oye, tu mamá Independientemente De que no Quiere apoyarte Porque está derrimada Imagínate En la casa Del chilorio Ok No, lo que pasa Es que tuve Unos problemas Openas con ellas Bueno, con Mi mamá Ajá Entonces, este Por eso es que no me quiere apoyar No, pero aparte aguantó cumbia Al momento que habla Con el supuesto papá Y... Y no dice No revela Que eres casado Sí No revela O sea Es para que tu mamá Digo, una persona congruente Y pensante Racionera Es para decir A ver, señor No Mi hijo es una persona casada Tiene su mujer Tengo nietos Y pues, ¿qué enfrentará? Pero según dice Bueno Para que veas como Para que veas como son las madres Como nos apapachan Son muy protectoras Es muy bueno Ok ¿Y tú en qué parte de Puebla estás? Eres panadero, ¿no? Según entiendo Sí Y la panadería Y la panadería Está en el centro de Puebla Está en alguna colonia ¿Hay mucha gente? No, se llama La colonia se llama Balcones del Sur Ok Este Ahí está la panadería Se llama Anelo ¿Y ahí cerca Algún lugar de policías? Cercano Tacos Más cercano está como a Una hora más Ok Porque voy a meter otro Voy a meter otro elemento Que va a ser al señor Santos Pero no sé si meter O a un policía Que está liberando las cosas O a un compañero tuyo De La panadería Que obviamente Pues ya te partieron Tu mandarín en gajos O sea Ya el señor Se puso su perrudo Y están las cosas Bien álgidas Y así Pero Pero don Hermilo Está así que parece Parece así Vaca Yo diría que Yo diría que A un compañero De acá del trabajo Y tú así como Todo chiquito Así como que Ok Bueno a ver Vamos a invitar al señor Santos Señor Santos Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Buenas noches También vas a ser De este ¿Tú vas a ser de ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Puebla? De Balcones de De Acaso Chitlán De Acaso Chitlán Trabajas en la panadería Y obviamente Estás apoyando la situación Porque nombre El patrón El señor Este Hermilio González Se puso Pero pum Ya le dio unos cates Al Alejandro Que nombre Agarro la masa El royal El azúcar Se lo metió Por el fundí Fundición De No Ya Y la Y no La Pepe Pero caña Entonces tenemos que Hay que dar El color De una persona Que está Apoyando Y alivianando Entonces tenemos De dos aguas O esperar ahorita Que vuelva a marcar La mamá Y tú contes Porque es el teléfono De la panadería Bueno 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 O al revés Bonita marcarle Donde tú Alejandro A ver Alejandro Puedes simular De que tienes La boca hinchada Y así como que hables así Yo no Si porque Que hablas todo imbécil Eso es normal Eso no lo exageres Pero así como que Trataremos Trataremos A ver No no A ver Dame el ejercicio A ver Háblame Bueno mamá Bueno mamá Yo no leo mal Ok Entonces tú vas a hablarle A la mamá Porque obviamente Te ha estado llamando Este Usted señor Santos Este Tranquilo don Emilio Tranquilo No 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 Deténgame Deténgame Lo voy a echar Allá al horno Para que se haga pan No chavo No chavo No deténgame No me deténgame Y vamos a armar ahí Todo el borlote Ok Este Y bueno pues a ver De ahí tenemos que improvisar Porque no sabemos pa donde No ha marcado tu mamá Entonces Vas tu primero Marcamos señores Las bromas en el panda show Contáctanos en arroba Quiero una roma Mmm Bromas Listo Vas Pero estás agitado Agitado Alejandro Si 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 Y aparte la lupe está Uff Bueno Bueno En el milo ¿Qué pasó? Don Fernando Mi mamá ¿Dónde? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Aquí está ¿Me le puede pasar por favor? ¿Qué pasó? Ay Cometió una pendejada Don Fernando ¿Dónde? Cometió una tarugada Sí hijo Pero ya Tú ya eres Un Un Señor Hecho y derecho Ya huevudo ¿Me entiendes? Sí 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 Pues ahora te vas a hacer Resultar hijo Yo no sé Cómo lo voy a hacer Pero si Esta ya Cuestión tuya hijo Y si te metiste Una chamaca Estás preso hijo Neto Y así te lo digo Sí Yo solo quería un poco de apoyo No hijo No Sabías que tú Eras casado Y tenías a tu pareja Este ¿Quieres solucionar? Don Fernando Sí Pásenme a mi mamá Porfa Bueno Bueno Don Fernando Sí Porfavor Pásenme a mi mamá Comuníquemela Porfavor Está hablando Con tu hermana No puede ser Déjenme la mano Porfavor Don Fernando No les voy a quitar Mucho tiempo Por mucho Unos 15 días Un mes Ya Ya sabes Nada más Bueno ¿Qué pasó? Mamá Ya se golpearon ¿Verdad? Sí ¿Qué te puedo decir? No yo Cuando te dije Que No, no Don Hermilo Porfavor No haga barbaridad Muchachos En mi familia A estar unidos En las buenas Amén 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 Siéntese usted el corazón Don Hermilo ¿Dónde estás Ahori No Siéntese Porfavor Están en la panadería No 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 sabía yo Ya de que llegué A trabajar normal No No Déjenlo Y este Ay No Y este Ya llegó el patrón Y luego Luego De que me agordó No No Pero Está gritando Sí Pero Está gritando Mi compañero Está deteniendo Don Hermino Hijo de su puta madre No Su hija Es provocativa También Ya Suegro Porfavor Alejandro ¿Te quieren hacer algo? Le tiraron todo Mandarín en el par de hoy ¿Te quieren hacer algo? El que va a salir en la madrugada Ya no está bueno para la venta Ya no está bueno para la venta Me quieren Ah Don Hermino Mandé Especíle a María Que le mande un mensaje a Gustavo Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Esto no se va a quedar así Mira man Voy a ir A la policía Menor de edad Me mentiste Pácalo el teléfono al señor Yo hasta hablé Con tu madre Suegro No, no, no me llames suegro Pácalo el niño No me llames suegro No me llames suegro No me llames el teléfono A ver señor No me llames perro Señor Recibame la llamada por favor Bueno Mire Yo soy que está imputadísimo Yo estoy igual Por favor Usted me mintió también No, no Yo le dije ¿Por qué no me dijo Que su hijo tenía otra mujer Y que tiene hijos? Yo no tengo por qué decirle Una vida de otra persona Es una tapadera también entonces No, no, no A mí no me mete Y me está insultando Porque si vamos De delincuencia a delincuencia Yo voy a ir a hacer desmadre también allá No, pues vengase Acá A ver No son aquí en la pana Y ya me la voy a recibir A pura pinche levadura Va a ver cómo no Soy policía judicial Y mi marido Es el chingón aquí ¿Quieres desmadre? ¿Qué? Voy con su marido Ah, bueno Resulta que se influyó usted Su marido La judicial Todos los chilangos Me penan la verro ¿Cómo ve? Eh, así se lo digo Véngase pa' acá Pa' pueblo Y van a saber Lo que es un hombre Y lo que es una familia herida Y más que ha sido engañada Mire señor Bájale de huevos ¿Sí? Ah, ¿qué? Ahora está aquí en el Comunícame a la señora No quiero hablar con usted No quiero hablar con usted No sé quién Quiere ser usted No quiero pedo con usted Comunícame a la señora Comunícame a la señora Bájale de huevos Yo no le voy a dejar de nada Eh, y yo aquí tengo muchos huevos Porque es una panadería Y hay muchos huevos Así que hijo de la chingada Y comunícame a la señora Por favor Como usted quiera Como usted quiera Ella me está diciendo Que tiene muchos contactos Usted agárrese sus contactos No manches, ya se limpió tu padrastro Oye, a ver, Alejandro A ver, por enésima vez Bájale el hinche radio ¿Cuántas veces te lo tienes? Ya que se van acabando la fina Mira, si ahí en la panadería están escuchando la radio Vete a otro lugar, vete a donde está el refrigerador O donde esté otro lado Pero se nos regresa todo el audio Oye, oye, que si es muy influyente tu padrastro Un poco igual que mi hermana, la de Cuau La verdad es que se va a dar una boca ahorita Porque tu mamá ya sacó el charolazo No, no, que acá estamos bien parados Sí, sí, está un vialgo parado allá mi padrastro Ya sé, ya sé Este, ¿qué te parece? Oye, pues termina tú la broma en Los Santos Pues digo, te pidió, te pidió Alejandro Que te comunicaras porque Don Hermilio Ya se lo llevó y se lo llevó de las gremias ¿Sabe qué, señorito? Es que me pidió Alejandro que le llamara para atrás Porque ahorita el señor, este, no sé qué le dijeron al patrón Porque recuerda que Haga la harina del otro lado de la panadería Se me metió la nariz No es harina, entonces, ¿qué es ese polvito? A ver No sé, pero ya me hizo toser Bueno, entonces le comentas que ya se lo llevó Que se lo llevó de las gremias Que te pidió que le hablaras Que le avisaras Porque no vamos a marcar al mismo número Y que te pidió que le dijeras algo Y te va a decir qué Y le dices cómo se oye el panda show Ahora Si contesta el tarimea pendecuaro del padrastro Tú te pones más en muy niado Y, ¿cómo le dijo la señora? Es que yo no soy de una señora Es que yo soy el compañero aquí de la panadería de usted ¿Ok? Como el de los tamales Marcamos Las bromas en el panda show Mmm, bromas No, 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 por la misma línea, Marcelita Por la misma Porque si se supone que estamos todo por la misma Piénsale, mi hija Y estás como Gerardo ayer Todos babosos Seguimiento lo que estamos haciendo Ay Pa Pa Sumada se cobra Que se me hace que ya están llamando Quién sabe a dónde A ver No manches Ya ando bien Harina pendecuaro Paz Bueno Bueno Pásenme a doña Estela Háblale Por favor Buenas noches Habla teléfono de la panadería Su amigo de Alejandro Buenas noches Buenas noches Señor Pásenme a esta doña Estelita Dígame usted Ay, miren Ya se llevó don Hermilo De las greñas Alejandro O sea, aquí el pastelero De la panadería Hagan algo por el muchacho Porque lo va a fregar Trae el diablo Este señor Oiga Está por ahí Mire, miren Yo estoy viviendo Hasta el distrito Ay, Dios mío Yo pensé que estaban en guache No, estamos viviendo En el distrito Ay, pásenme a doña Estela Por favor Yo estoy bien nerviosa Acabaron con el pan Aquí tiraron las ollas Ay, no Hagan algo por el muchacho Pidan un apoyo de patrulla Pues ya Pero ya sabe Cómo son las policías De por acá Ya les hablamos Pero se lo llevaron De las greñas Y me tiraron Toda la dona Que tenía yo aquí Ay Está doña Estela Oiga, pásenmela Sí Pues gracias don Ay Bueno Voy a cerrar ya La panadería Pues doña Estela ¿Quién es? Habla Habla teléforo Amigo de Alejandro De aquí La panadería Hagan algo por el muchacho Lo van a desgreñar Mira Está mi hijo allá Que acaba de llegar Mi otro hijo Que están allá Hasta el distrito Yo estoy en el DF No puedo ir para allá Ay, señor Ay, señor Yo vivo en el distrito Yo pensé que estaban aquí En el guache No, tu hermano Vive en fuerza Ya está afuera de la panadería Ahorita acabo de decirle a mi hija Que le contestó Nosotros comunicamos De teléfono a teléfono Que se tiene una patrulla Es que la cerré Está coquipote Sabó a mi hijo Ya cerré todo No, mi hijo es grande Ajá A ver Le voy a hacer una pregunta Desde adentro Ajá Díganle que sí O más Cualquiera de estos dos nombres No me cuelgue Díganme, por favor Don Hermino ya se le llevó De las leñas Embarazó a la seño La seña tiene 16 años No sé Prefiero que se lo lleven al bote Antes de que lo revienten Prefiero ver a mi hijo en la cárcel Yo allá lo puedo sacar más rápido Pero usted va a responder, doña Sí, que lo metan al bote Yo voy para allá mañana Hoy no puedo No hay autobuses ahorita No, ya es 10 noches No, pues es 10 noches Yo estoy en el DF Pero qué Yo estoy tirando contigo autobús Hasta mañana a las 5 de la mañana Ese primer autobús Que sale de aquí para allá Ajá O sea, yo ya no me puedo Miren, me tiraron todo Tenía yo 200 donas para mañana 400 bolillos Todo lo tiran Se lo basta cobrar Dice, miren, no sea malito Ábrale la puerta, mijo Está poquito que la puerta Gritele, dígale ¿Dónde estará? Porque Mire Don Hermilo está bien enojado Sí, por favor Vaya el cabrón Amarazó a la niña Yo Estoy solo Yo ya cerré Porque va a venir la policía Oiga Y nos va a clausurar Y va a estar más grande el pedo Ajá Le puedo hacer una pregunta, señor A ver, ¿qué pasó? Me dijo este Alejandro Me dijo lo siguiente Este A ver, ¿qué pasó? Pero cálmese Cálmese, señito Me dijo que ¿Cómo se oye el panda show? Que porque es una broma Se la quiere mucho ¡Es una máquina, macuarra! Estás en las bromas del panda show Dile a María Estelita, es una broma de su hijo Te diga a Alejandro Que se vaya para la casa Oiga Estela, Estela A ver, Alejandro Ahí está tu mamá Habla con ella Mamá Mira, Alejandro Mamá ¿Sabes? No, mi mamá Es una broma Alejandro Es para que veas que Siempre llegando Pensando en ustedes también Alejandro Escúchame Estoy propensa A un paro cardíaco Pídele a Dios Que mañana La pinche sorpresa No te la lleves tú Y te digan Que estoy grave En el hospital Pero señora Tiene influencias Le puedo hablar a todo el mundo Para que diga Yo Soy propensa A un paro cardíaco Ahí háblenle a todos ¿Qué onda? Así o más chantaje Cuando están ¿Y qué? ¿Y dónde quedaron Las influencias tú? ¿Dónde quedaron? Alejandro ¿Sí? Y ese me hace Que te va a ir Como imperia No manches La que se me armó Ahorita que Le dio a mi hermana Que no es No manches Ya te va a caer Todo Alejandro Todo el ejército Te va a caer De la familia Te van a desheredar Tu dijiste Que habías tenido Una bronca Con la mamá Y creo que ya se armó Choncho El padrastro Ya no te va a querer Cuando veas al padrastro Te va a escupir la cara Pero la pregunta es ¿Dónde quedaron Las influencias? Solamente iba a levantar El teléfono Y toda la corporación Se iba a poner atenta Para que La super estela Apoyara a su hijo Alejandro ¿Dónde quedó ahora? Te van a desheredar Papá ¿Cómo te llevas Con el padrastro? Pues no tengo Mucho de conocerlo A él ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo he visto dos veces Que son Como seis meses Oye ¿Cuánto tiempo lleva Que estás con tu mamá? ¿Cuánto tiempo? No tengo idea Ahí si no te puedo Te decir Pero más o menos Como tres o cuatro años Mi padre Llora mi Alejandro ¿Crees que nos conté? Oye ¿Y tu hermana también La que vive en Cotla También es influyente? Tu esposo Digamos Que mucha gente De allá de fin de mi Alejandro 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 Ya valió gorro Alejandro Ale, 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 ale Alejandro ¿Cómo vamos a contentar A mamá Alejandro? Híjole Bueno Pues en teoría De acuerdo Lebrito Tenemos que volverle a marcar Pero Creo que tu mamá Está bastante furita Ahora no sé Yo no sé Quién conteste No Posiblemente Va a contestar Tu padrastro Hace rato Mencionaste Alex Que has tenido Un problema Con tu mamá ¿Qué problema Tuviste anteriormente Con mamá? Alex Alejandro ¿Podías ponerme Atención Alejandro? Ahorita nos comparejamos No, este ya ande en otro A ver Alejandro Si podías Marcelita Decirle Alejandro No sé Si está haciendo Unas conchitas Unos virotes Está haciendo Unos cuernitos Alex Alex Alejandro Yujú Alejandro Alejandro Tierra Alejandro Tierra Alejandro Alex Espérame Ops ¿Qué? No, no, no ¿No me vas a pelear ¿O qué Alejandro? ¿Sabes que Te estoy cambiando? Ah No, pues se notó En tu broma Que estás cambiando Te estaba preguntando Que hace rato Mencionaste que Habías tenido Una bronca Con tu mamá ¿Qué bronca A mis niñas Para que no les diga A mi mamá Este abuelita O algo así Ah caray Entonces este Mandaron ellos un mensaje Por Facebook Diciendo eso Que este Y que Según este Mis hijas No querían a mi mamá Y que no sé qué Entonces mi señora Se enojó Lo vio Y pues empezamos Este A pelear con mi hermana Oye con razón Con razón Cuando dijo Que los mensajes Que escribías O que supuestamente Escribías tú Los escribía Betty O sea que Betty No se lleva muy bien Con tu mamá No ¿Y por qué quisiste Hacerle la broma A tu mamá Si la relación No está tan buena Para ver si se Compuye a todo ¿Para ver si qué? Para ver si se Arreglaban las cosas No Si No No Pues yo creo que Si se van a arreglar Bastante Chale Y yo creo que La situación Con tu padrastro Tampoco va a estar Del todo muy bien Porque también Se puso Ponky Pues vamos a ver Si podemos Alivianar las cosas Alejandro Habla con tu mami Para que le expliques Por qué la broma Primero vamos a ver Si nos contesta Acción Vamos Ojalá podamos hablar Con ella Ya no van a contestar No creo que ya no Creo que ya no Creo que ya no Alejandro Tu mamá ya no contesta No Ya no va a contestar Bueno Pues vamos a darle Un tiempecito Ahorita volvemos A intentarle Este programa Es para mayores de edad Y las bromas Son responsabilidad De quien las solicita Alejandro Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué haces Alejandro? Eh aquí trabajando Órale en Mero Puebla O en alguna Población ahí Del estado Eh no En Puebla Puebla En Puebla Puebla ¿Y eres pipope O andas ahí Chambea nomás? No No es que estoy Chilango Pero me vine acá A Puebla Ándale Dijiste ¿Dónde hay camote? De ahí soy Ahí me siento A trabajar Órale ¿Qué onda mi Alex? ¿A quién cotorreamos? A mi mamá ¿Cómo se llama ella? Estela Estela ¿Puedes acercarte al teléfono? Quitar tu altavoz Por favor Que se escucha mucho el ambiente Y tú casi no ¿Qué bromita para Estela Alejandro? Uy no No espérate Dije quita el altavoz No lo pongas Güey Ah, ya está mejorcito Ahora sí te escucho ¿Qué onda con Estela? Ah, te digo Te quiero decirle Pues que este Tuve un amorío Por ahí Y este La dejé embarazada Y ahora el papá Quiere que me haga Responsable ¿Un amorío Por ahí ¿Eres casado? Sí Ok, ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Betty Betty ¿Betty vive contigo en Puebla O acá en México? Aquí conmigo en Puebla Ok, ¿Cuánto tiempo llevas Viviendo con Betty? Llevo ya Bueno, este 31 de octubre Hago los 7 años Los 7 años O sea que ya son una familia Ya tienen hijo Todo ¿No? Supongo Sí Ok Entonces ¿Y esta Betty Trabaja contigo O en un lugar Independiente? No, ella ahora sí Tiene esa maleta O sea que ella Pues anda gateando Ahí es una mini Bueno, entonces Resulta que ahí Por la chamba Conoces a otra mujer ¿Cuánto tiempo llevas Viviendo en Puebla? Yo voy a ser Como 11 años acá Ah, 11 años Wow Pues ya un ratote Ok ¿Cómo le vas a plantear A tu mamá De que metiste la pata Que embarazaste Otra muchacha? ¿Cómo va el planteamiento? Eh, pues quiero decirle Que me eche la mano Porque este Pues ahora yo Quien parece a esta chava Es la hija De mi patrón Le voy a decir Que tiene 16 años Entonces El papá Que aún Ya es que hay de dos O me hago responsable O me mete al bote Ándale Pero bueno Pero comenta que En este caso El señor Y la muchacha No saben que eres casado Porque pues si no ¿Cómo? Sí, sí, sí O sea Que te haga el paro Eh, obviamente Le vas a comunicar Al suegro Que ella es menor de edad O al papá de la morra ¿Qué nombre quieres Que le pongamos A la que embarazaste? Eh, Lizbeth No sé Lizbeth, perfecto Entonces lleva saliendo Con Lizbeth Algunos mesesitos La embarazaste El papá quiere que cumpla Eh, que tú Lo que tú le estás proponiendo Al papá Que como eres de la Ciudad de México Te vas a regresar a México Pero que mientras La vas a mandar ¿A dónde? Pues obviamente con tu mamá En lo que tú preparas todo Para que te pueda regresar a México Entonces el papá Quiere hablar con ella Para encargarle a la hija Pero que no se le vaya a ocurrir Decir que eres casado Porque si no Se te cae el cantón ¿Ok? Claro, claro Échale ganitas Nos vamos con la broma Dieciséis después de la hora Buenas noches Hoy es martes Entra y vota por la clásica De todos los viernes ¿A dónde? A me gusta Tu mamá punto com Marcamos Ahora Hola, ¿qué tal? Yo soy Al Ramones Aquí en las instalaciones De Rap Hola, señores ¿Qué pasó, hijos? ¿Qué pasó, boys? Les van un saludo muy cariñoso Para Panda Show Un programa De puro conterreo De pura onda ¿Qué? Bromas Bágale tu radio Bágale tu radio Sí, claro Éste veganito Nos vamos con la broma Bágale, bágale Bágale tu radio Se va a dar cuenta Ay, tú nos pones atención ¿Ya? Vamos a tener que salir Que se le bajen Vosotros al vivo Y quieren que se le bajen Bágale tu radio Bueno, ya Vaya Son motos Ok, ahí está No contestó Vamos de nuevo, ¿eh? O tengo el recado De tu casa Ah, bueno Si no lo das, baboso Nosotros preocupadísimos Porque se oye Todo el santo regreso Ahora te lo paso A ver Dame el teléfono De la casa de tu mamá Voy, voy, voy ¿Cuándo? No Bueno Bueno ¿Quién habla? Éste, don Fernando Soy yo, Alejandro Alejandro? Ah, dígame Este Oiga ¿Está por ahí mi mamá? Sí Te habla Bueno ¿Qué pasó? Bueno Mamá, oye ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué? Eh, porque te llamaba Para pedirte un favor Que tengo una broncota acá Y no sé qué hacer ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues Es que Eh, bueno Tuve, este Conociste a la Hija de mi patrón Tuve un romance con ella Y que está embarazada Y ya quieren que me haga responsable Ah, ya le subí ¿Y luego? Pues no sé qué hacer La chava es menor de edad Y me está diciendo El dueño Ahora sí que el patrón Que si No me haga responsable Que me va a meter al bote Y no quiero perder a Betty Es que eso lo debiste Lo debiste haber pensado Antes de hacer tu tontería ¿Por qué no usaba En protección? Eh Claro, sí que Pues qué te puedo decir Pues ya nada más fue este No sé Un poco de calentura Y Se me fue de control ¿Cuántos años tiene la chumata? Tiene 16 años No Es que es menor Es que no sabe nada No, no sabe nada No le he dicho nada Pero este Quería ver La posibilidad Este Ahora sí que Ya medio Yo hablé con el papá Y este Que Como quiere tomar la responsable Pues yo quería ver Si no te la podía mandar Para allá Un tiempo Ahora sí que Esté contigo Un rato Y ya Después Yo llego allá ¿A quién? Pues a ¿Cuál es que a mi otra? Ay Cándole ¿Mández? Es que no Por ahí No te puedo ayudar Y conozco mi casa ¿Por qué no Platicas con Mari? No ¿Para qué? Si Mari De por sí quiere Meditar Así que me amenazó No quiere Que te hable a ti Me dijo Que donde Te volviera a hablar O cualquier cosa Que sabía yo Sabía ella Dónde vivía yo Y para qué Mejor meterme en pedos Con ella Ah Es que Betty Me estuvo mandando Recados bien agresivos Y me ponía Que eras tú Que no era ella Por eso Tu hermana Se enojó De hecho También Fernando Los hielos Leyó Y también se molestó No De hecho los mensajes Yo fui el que se los mandó Porque ella fue la primera Que empezó de payasa Y Betty Le contestó Porque María Mandó un Este Con el mensaje Diciendo Me estuvo bien agresivo Yo hasta le dije A hacer Luego besos La gocea Que cuando me necesitaran Ahí sí Tu mamita Y ahorita ya Mi hijo Habla que estés de mí Porque si me llegaron Entonces Con mi Por eso La bloqueé Y de hecho Me ha estado Mandando solicitudes Pero me dice Que eres tú Que no es ella Digo A ver No A ver No le pienso Que está O mejor Cuando está Dejando Si me va a ayudar A guardarla Es que No saben Ellos Que tengo Familia Acá Y yo les dije Que nada más Estoy aquí Trabajando por mi oficio Y este Pero que yo Me voy a regresar Al distrito No sé Déjame platicar Con Fernando Y mañana Me hablas Como a la una No manches No hechame la mano Es que bueno Es que he hecho El dueño Mi dueño Quiero hablar Quiero hablar Contigo Alejandro Se lo paso Ya está llegando Mi suegro Alejandro Mande Alejandro Mande Suegro Espérame Que arreglaste Que arreglaste Estoy hablando Aquí con mi mamá ¿Cuándo 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 Se va para México Mi niña? Estoy checando Con mi mamá Si quieres Se la paso Para que Yo una vez Se la presente Y platique con ella A ver Oye mamá ¿Te paso a mi suegro? ¿A cuál suegro? A el esposo De Mi nueva esposa A ver Pásame De tu nueva esposa Si no Te casas Pendejo Bueno De hecho estoy de acuerdo Con usted Buenas Buenas noches Buenas noches Hermilio Hernández Para servirle ¿Con quién tengo el gusto? Con este Buenas noches Buenas noches Mire ¿Qué pasó? Yo no sé Si decirles Si estoy enojado Frustrado Encabronado Son muchos sentimientos Encontrados ¿Verdad? Mire Yo Yo estimo A su muchacho A ver Que está aquí Le bien Enseñamos El oficio Pero Jamás me Imaginé Pues Sí La No sé Quiero tener Las palabras Actas Para que Para que nos Entendamos ¿Verdad? Yo sé que aquí No es una No en culpo De todo A su hijo Porque para esto Se necesitan Dos Exactamente Ahí la culpa La tuvieron Los dos Es correcto Yo ya hablé Con Yo hablé Con Lisbeth Ella es menor De edad Yo le dije A ver hija La chingada Porque ya Ya estuve hablando Con ella Ya lloró Ya dice Que lo quiere Y que se quieren Y que se quieren Juntar Y ahora Yo ya le ofrecí A su hijo Le dije Bueno pues Acá Yo ahí tengo Un departamento Dice que no Dice que se quiere Regresar a México Que porque allá Que usted lo pueda Pues yo le dije Bueno pero porque No te quieres Quedar en Puebla Ya cuánto tiempo Llevas aquí Y que me dice Que no le gusta Que la altura Y que es más frío Y bueno Me dice Estas harta De pendejadas Entonces También mi hija Me dice que También quiere Mejor irse para allá Para la Ciudad de México Entonces yo quería Hablar con usted Primero Pues primero Para Presentarme Camila La verdad es que Me duele Que mi hija Pues que a mi Dice Y fue un estúpido Que no vale la pena Estoy con usted No y Lo que se me va De para allá Va tan tiempo Cuidándole Y todo Usted me tiene La culpa Pero Tenga Madre Pero Vale Más Y Me duele Y la verdad Me duele Pero Pues no No me queda Más Yo le dije A su hijo Y se lo dijo A usted Ajá Porque Porque tiene que cumplir Y se tiene que casar Sí Sí Tiene que casar Y yo No tengo el gusto Conocerla Pero si quiero Si quiero Encargar mucho A mi Por favor Miren No sea malito Yo voy Yo voy Para allá En Porque Allá tengo A mi hija Vive allá En Puebla Sí Yo voy El 28 Para allá No sea malito Aguánteme Hasta el día 28 Para yo agarrar A estos dos niños Y vino a besar La cuña Pero aguánteme Hasta el 28 Es que yo Mire No es mi casa Yo estoy viviendo Con mi pareja Y yo no puedo Pasar sobre Su autoridad Pero entonces ¿Con quién vive usted? No entiendo Yo vivo con mi esposo Yo vivo aquí En la ciudad De México Pero usted está De acuerdo conmigo Yo no puedo Haber redes Ya no Sí No Primero está La opinión De mi marido Y lo que él dice Eh Hablamos Del padre Del Alejandro No De mi esposo Mío Mío De mi No El papá De mi hijo Vive en Cuauhtla Morelos Eh Pues yo ahí No entiendo Entonces ¿Y cuál es la familia De usted entonces? Yo vivo aquí En la ciudad De México Vivo en la casa De mi suegra Y de mi esposo ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo cuatro Hay dos Hay tres En Puebla Y uno En Cuauhtla Morelos Ah Entonces ¿Usted no vive Con el padre De Alejandro? No No Perro No Para nada Tengo Pues le digo Deme la oportunidad De hablar con usted Personalmente Pero aguanteme El 28 de agosto Yo voy para allá De hecho porque Voy a ir a visitar a mi hija Porque no conozco a mis nietas Y yo voy para allá Mire Mire ¿Qué pasó? Yo ¿Cómo le explico? Apenas estamos a primero de agosto Usted me dice El 28 casi es todo el mes Ahora Yo aquí tengo un problema Yo tengo seis hijos ¿Sí? Ajá Yo veo con mi esposa O a Lupe Que está aquí Que como que también está Bastante afectada Por lo del embarazo Sí Por lo que está pasando Ahora Mi esposa Pues de plano ya la corrió Sí ¿Por qué? ¿Ustedes las ideas que tiene? Sí Porque aquí el problema Es la familia Y la deshonra Y ya sabe Todas las cuestiones Se hacen acá en Puebla Entonces Si yo acepté Si yo acepté Que Alejandro Se llevara A A mi A mi A mi niña Es que mire Escúchenme Y tómanmelo Por este lado Lo entiendo Lo comprendo Y entiendo la situación De esos dos Pero nada más Analícenlo por el otro lado Si ustedes mandan A la calle En primera Los van a mandar Donde no tienen Donde vivir No tiene Este niño Acá no tiene trabajo El trabajo lo tiene allá La va a mandar A la ciudad de México La ciudad de México Es una ciudad muy grande Y no sabe usted Cómo les vaya a ir acá Yo aunque la haya cagado Mi hija Le pongo una madriza a ella Y le pongo un ultimato A este chamaco Y le hago Que se sostengan los dos ¿Cómo le van a hacer? Pero de aquí en adelante Los dos se tienen que rascar Con su propia uña Puesto que hicieran ser estupidez Los dos se tienen que levantar De esa piedra Así es Pero mire De acuerdo a las costumbres Y tradiciones de acá Sí, lo sé señor Lo entiendo Déjenme Le se le hable No revela O sea Es para que tu mamá Digo una persona congruente Y pensante Racionales para decir A ver señor No Mi hijo es una persona casada Tiene su mujer Tengo nietos Y pues que enfrentar Pero según Bueno Para que veas Como Para que veas Como son las madres Como nos apapachan Todo Ok ¿Y tú en qué parte De Puebla estás? Eres panadero ¿No? Según entiendo Sí Un policía Que está liberando Las cosas O a un compañero Está así que parece Parece así Vacas Yo diría que Yo diría que A un compañero De acá del trabajo Y tú así como Todo chiquito Así como que Bueno a ver Vamos a invitar Señor Santos Señor Santos Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Buenas noches También vas a ser De este Tú vas a ser de De ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Puebla? Balcones De Acasochitlán De Acasochitlán Trabajas en la panadería Y obviamente Estás apoyando La situación Porque no hombre El patrón El señor Este Hermilio González Se puso Pero pum Ya le dio unos Cates Al Alejandro Que no hombre Agarró la masa El royal El azúcar Se lo metió Por el fundí Fundición De no Ya Entonces Tenemos que Hay que dar El color De una persona Que está Apoyando Y alivianando Entonces Tenemos de dos aguas O esperar ahorita Que vuelva a marcar La mamá Y tú contes Porque es el teléfono De la panadería Tú así Bueno 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 O al revés Bonita marcarle Donde tú Alejandro A ver Alejandro ¿Puedes simular De que tienes La boca hinchada? ¿Y así como que hables así? ¿Y o no? Si porque Que hablas todo imbécil Eso es normal Eso no lo sabes Pero así como que Trataremos Trataremos A ver No, no A ver Dame el ejercicio A ver Háblame Bueno mamá Bueno mamá Yo leo madre Mamá Ok Entonces tú vas a hablarle A la mamá Porque obviamente Te ha estado llamando Este Usted señor Santos Este Tranquilo Don Nilo Tranquilo No, no, no Deténganme Deténganme Lo voy a echar ahí al horno Para que se haga pan No chavo No chavo No me deténgan No me deténganme Y vamos a armar ahí Todo el borlote ¿Ok? Este Y bueno Pues a ver De ahí tenemos que improvisar Porque no sabemos No ha marcado tu mamá Entonces Vas tú primero Marcamos señores Las bromas en el panda show Contáctanos en arroba Quiero una broma Mmm Bromas Listo Vas Pero estás agitado Agitado Alejandro Sí, sí, sí Y aparte la luz está Bueno 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 Hermino ¿Qué pasó? Don Fernando ¿Mi mamá? ¿Dónde? Sí, mi mamá ¿Tu mamá? ¿Quién está? ¿No le puedo pasar, por favor? ¿Qué pasó? Ay, cometió una pendejada Don Fernando ¿Dónde? Cometió una tarugada Sí, hijo Pero ya Tú ya eres Un señor Hecho y derecho Ya huevudo ¿Me entiendes? Sí, sí ¿Sí? Pues ahora te vas a hacer Resultarlo, hijo Yo no sé Cómo lo voy a hacer Pero esto ya Costión tuya, hijo Y si te metiste Una chamaca Estás preso, hijo Neto Y así te lo digo ¿Sí? Yo solo quería Un poco de apoyo No No, hijo No Sabías que tú Eras casado Y tenías a tu pareja Este ¿Tienes que solucionar El problema? ¿Don Fernando? Sí Pásame a mi mamá, porfa Bueno Bueno, don Fernando Sí Por favor, pásame a mi mamá Comuniquemela, por favor Está hablando Con tu hermana No puede ser 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 Échenme la mano Por favor, don Fernando No les voy a quitar mucho tiempo Por mucho Unos 15 días Un mes Yo ya Ya sabes Nada más Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ya te golpearon ¿Verdad? Sí ¿Qué te puedo decir? No, yo cuando te dije Que el muchacho No, no Don Hermilo Don Hermilo Por favor No haga barbaridad Muchachos Con mi familia A estar unidos En las buenas Madre Dios A ver Siéntese Usted el corazón Don Hermilo ¿Dónde estás? No Véntese No, por favor Véntese No Véntese No 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 Sí Pero está bien Mi compañero está deteniendo Don Hermilo Hijo de su puta madre No Su hijo está provocativa también Ya, suegro, por favor Ah, Alejandro ¿Me quieren hacer algo? ¿Quién le tiraron todo? ¿Mandé? ¿Me quieren hacer algo? El que va a salir en la madrugada ¿Quién lejos de mi compañero es el que lo está deteniendo? Ah, hay un ídolo que me lo quitó de encima ¿Qué para usted es la razón, don Hermino? Este, se me va a dar la dirección para mandarte a Gustavo y te vaya a pedir. Mira nada más, ¿cómo maltrató mi herramienta de trabajo? Ya sabes dónde es, Gustavo, ya sabes dónde es. Este, Gustavo, ¿sabes dónde estás trabajando? ¿Mandé? Este, dile a María que le mande un mensaje a Gustavo. Te voy a decir una cosa, mamá. Te voy a decir una cosa. Esto no se va a quedar así, mira, mamá. Voy a ir a la policía. Menor de edad, me mentiste. Ya, pásale el teléfono al señor. Yo hasta hablé con tu madre. No, no, no me llames, suegro. No me llames, suegro. No me llames, suegro, perro, infeliz. No me llames, perro. Señor, recibanme la llamada, por favor. Bueno. Mire, yo sé que está imputadísimo. Yo estoy igual, por favor. Usted me mintió también. No, no, yo le dije. ¿Por qué no me dijo que su hijo tenía otra mujer y que tiene hijos? No sé por qué decirle una vida de otra persona. Es una tapadera también, entonces. No, mamá. A mí no me mete y me está insultando. Porque si vamos de delincuencia a delincuencia, yo voy a ir a hacer desmadre también allá. Pues, vengase para acá. A ver, no son aquí en la panada. Ya me la voy a recibir a pura pinche levadura. Va a ver cómo no. Soy policía judicial. Le explico. Mi hija es menor de edad, tiene 16. Ajá. Y su hijo... Sí, tiene veintitanto. Tiene... ¿Cuántos años tienes, mi hijo? Veinti, ¿qué me dijiste? Veinticinco. Veintiséis. Veintiséis. Tiene veintiséis. Su hijo ya está huevudo. Ajá. Y si es huevón, aquí trabaja y si es huevón y es mentiroso. Sí, lo conozco. Pero se tiene que ser responsable. Ahora, yo le dije, él dice que no se quiere... Yo lo que no entiendo es por qué chingados no se quiere quedar en Puebla. No lo entiendo. Pero lo tengo que respetar. Pero él, se tiene que ser responsable de la niña. Porque yo le dije, si no se hace responsable, yo voy al Ministerio Público, levanto un acta administrativo y es menor de edad, se lo carga la chingada. Porque tampoco nos van a ver la cara de pendejos. Exactamente. ¿Sí? Hasta mañana, se verá que descanse. De nada, señor. Entonces, si usted no puede apoyar a su hijo y no puede recibir a mi niña, entonces es responsabilidad de su hijo. Porque yo le dije, y la Lupe habló con él, y le dio un ultimátum y le dijo que más tardar, más tardar para el jueves, ya no tiene que estar aquí. Lisbeth, a mí me duele mucho. Y de verdad se lo digo, señora. Me duelen hasta los huevos. Y yo no sé si usted algún día sentió un dolor de huevos, aunque no tiene huevos. Pero duele bien, cabrón. Le digo una cosa, yo estoy en un momento muy fuerte. Y yo hago que mis hijos carguen con sus terrores. Entonces, si usted no puede apoyar a su hijo, hable con su hijo. Lo que sí le digo, y a mí con todo el dolor de mi corazón, es que ya su madre dijo, para el joven no tiene que estar aquí. Lisbeth, si usted no puede recibirlo, entonces que haga lo que tenga que hacer, y que se ponga los pantalones. Y que cumple, ya es mayor de edad. Sí, 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 la entiendo. Mire, déjenme. Hoy tengo un nuevo mensaje. Y yo se lo dije. Nada más porque qué bueno que no eres casado y todo el dolor, porque si yo te parto tu madre, yo se lo dije. Y se lo voy a decir de una vez. No me vayas a salir con algunas cosas, porque yo sí. Yo sí. Te agarro a camutazos, cabrón. Yo sí se lo dije. Yo por las buenas soy bueno de verdad. Señora Estela. Sí, sí, sí. Pero tampoco voy a dejar que me vean la cara de pendejo. Pues no. Bueno, le voy a comunicar a Alejandro. Tu madre no te puede apoyar, dice que hasta el 28 que viene. Ya, ¿escuchaste? ¿Escuchaste a Guadalupe? La escuchaste. ¿Y qué dijo? Sí, seguro. Bueno. Bueno. ¿O más? ¿Qué pasó? Voy a estar adentro, si necesitan, me llamas. Sí, seguro. Gracias. Bueno, ¿me oyes? ¿Qué pasó? Entonces, si me puedes echar la mano, nada más de aquí. Yo voy a decir que no puedo. Ale, es que no puedo, hijo. Entiéndeme, no puedo. Yo trabajo. Y con lo que hiciste, Fernando, dudo mucho que me diga sí. Dile que sí. Déjame hablar con María. Ahorita le voy a hablar a tu hermana. La hermana, échame la mano. Estoy viendo una broncota. No sé qué hacer. Échame la mano, porfa. Déjame hablar con María. Si María me dice que sí. Sí. Llévasela, María. María, ahorita estás sola. Pero déjame hablar con María. No, María, no la metas. No la metas, mamá. Ella no la metas, no quiero nada con ella. Échame la mano, porfa. O sea, no quieres nada con ella, ¿cómo te vas a zafanar del pedo? ¿De qué vas a perder a las niñas? No, manches, mamá, si se enteran, si se enteran que estoy casado, me van a capar, no manches. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Para qué haces tu estupidez? No quiero ir a la cárcel, mamá. No quiero ir a la chamaca esta, que eras un hombre casado y no te podías comprometer a más. Y luego, ¿por qué me enteras, mamá? Esto es un pinche condón si te han calientado, ¿sabas? Se me fue el pedo, mamá, ¿qué quieres? Pues entonces, hágate los pantalones, chaval. ¿Me esperas a que yo le pido el favor a tu hermana y te doblas los pinches huevos y te enseñas a pedir favores a tus hermanos? Porque cuando hay pedo, ¿sabes que brincamos por ti? Ay, mamá, échame la mano. Tú decides. Pues de que me voy a hacer responsable, me voy a hacer responsable, no más quiero que la tengas allá un tiempo para que no se entre tan poco Beatriz. Dime que no la puedo tener conmigo. No, pues no quiero que perderan mis niñas. Eso lo hubieras pensado antes de acostarte con ella, te hubieras quitado la calentura con la Beatriz. Ahora cantas en la Beatriz. Dile lo que sucedió y dile tú también varias veces me pusiste a los pueblos de ella y te los maté. No manches, mamá, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que lo puede decir eso? Si María me dice que sí, por ahí te puedo hacer el paro. Pero yo por acá no la puedo traer. En primera vez te dije, no es casa de Fernando, no es mi casa. Y no puedo yo brincarme la autoridad de mi fe. No puedo, Ale, perdóname. Pero no puedo. Lo único que te va a ayudar es hablando a María. ¿Lo aceptas para platicar con María? Ay, mamá. No, mamá, si no sé qué hacer. Yo ya te di la solución. Puedes estar tirado. Yo ya te di la solución. Mamá, échame la mano, necesito sacarla de aquí. ¿Qué tan cerca vives de la casa de Beatriz? Que no manches, no conoces a sus hermanos. Si se enteran que tengo mujer, no. Me van a romper la madre, vas a ver cómo me va a ir. ¿Qué dijiste? Nada. Alejandro. Mano. Yo te dije, ¿tienes mujer? No, 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 soy grado como frío. Te hagas pendejo. ¿Tienes, tú tienes mujer? Ven para acá. Ven, ven, ven. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te dije que te va a partir. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije que te va a partir. Hasta los perros ladraron, güey. Oye, hasta los perros se calentaron, güey. Oye, ¿qué dijo tu mamá? Yo alcancé que también entre los ladridos de tu mamá y los de los perros, ya no alcancé a confundir, pero sí reaccionó. ¿Qué dijo tu mamá? No, no le entendí lo que dijo. Nada más oí que iba a hablar con mi hermana Cautla. Pero sí reaccionó tu mamá. Sí. No manches. Esto sí ya se puso caliente. Ok, vete dando unas cachetadas guajoloteras. Haz de cuenta que realmente el suegro ya te puso una... Porque ya se enteró lo que no querías que se enterara, que es el meollo del asunto, que eres casado. Voy a la pausa. Se puso súper bueno. Oye, este... Alejandro, ¿tu mamá te ha mandado mensaje, algo? No, ya tengo dos llamadas de mi hermana, la de Cautla. Yo creo que la de tu hermana, la de Cautla. Yo creo que ya le habló porque tu mamá, según veo ahí en el conmutador, creo que tu mamá está marcando de una forma... Bueno, a ver, cambié el giro de la broma porque obviamente ese es el meollo del asunto, se supone. Oye, tu mamá independientemente de que no quiere apoyarte porque está derrimada, imagínate, en la casa del chilorio. Ok. No, lo que pasa es que tuve unos problemas apenas con ella, bueno, con mi mamá. Ajá. Entonces, este, por eso es que no me quiere apoyar. No, pero aparte aguantó cumbia al momento que habla con el supuesto papá. Y... y no dice, no revela que eres casado, eh. Y mi marido es el chingón de aquí. Ah, 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 ¿qué? Voy con mi marido. Ah, bueno, resulta que se influyó usted, su marido, la judicial, todos los chilangos. Me pelan la verlo, ¿cómo ve? Eh, así se lo digo. Véngase pa' acá, pa' pueblo, y van a saber lo que es un hombre y lo que es una familia herida. Y más que ha sido engañada. Mire, señor, bájele de huevos, ¿sí? Ah, ¿qué? Ahora está aquí en el... Comunícame a la señora, no quiero hablar con usted. No quiero hablar con usted, no sé quién quiere ser usted. No quiero pedo con usted, comunícame a la señora. Comunícame a la señora. Bájele de huevos, ¿sí? Yo no le voy a dejar de nada, eh. Y yo aquí tengo muchos huevos, porque es una panadería y hay muchos huevos. Así que, hijo de la chingada, va a ser un lado y comunícame a la señora, por favor. Sí, que no esté haciendo madre. Como usted quiera, como usted quiera. Y ya me está diciendo que tiene muchos contactos. Usted agarra sus contactos y... No manches, ya se me entró tu padrastro. Sí. Oye, a ver, Alejandro. Sí. A ver, por enésima vez, bájale el hinche radio. ¿Cuántas veces se lo tiene? Ya se me manda acabando la pila, y va a ir con un cargador. Mira, si ahí en la panadería están escuchando la radio, vete a otro lugar, vete a donde está el refrigerador, o donde esté otro lado, pero se nos regresa todo el audio. Oye. Ya, ya, ya. Oye, ¿qué es? ¿Es muy influyente tu padrastro? Pues un poco, igual que mi hermana, la de Cuauhtla, a ver, se va a dar una bonca ahorita que... Porque tu mamá ya sacó el charolazo. No, no, que acá estamos bien parados. Sí, sí, está un... Vi algo parado ya, mi padrastro. Ya sé, ya sé. Este, ¿qué te parece...? Oye, pues termina tú la broma, ¿no, Santos? Pues digo, te pidió, te pidió Alejandro que te comunicaras porque don Hermilio ya se lo llevó y se lo llevó de las gremias. ¿Sabe qué, señorito? Es que me pidió Alejandro que le llamara para atrás, porque ahorita el señor, este, no sé qué le dijeron al patrón, porque recuerda que... Haga la harina del otro lado de la panadería, se me metió la nariz, güey. Ah, sí, ¿no es harina? Entonces, ¿qué es ese polvito? A ver. No, no sé, pero ya me hizo toser. Bueno, entonces, le comentas que ya se lo llevó, que se lo llevó de las gremias, que te pidió que le hablaras, que le avisaras, porque no vamos a marcar al mismo número, y que te pidió que le dijeras algo. ¿Y te va a decir qué? Y le dices cómo se oye el panda show. Ahora, si contesta el tarimea pendecuaro del padrastro, tú te pones más enmuneado y... ¿Cómo le digo la señora? Es que yo no necesito nada que una señora. Es que yo soy el compañero aquí de la panadería de este. ¿Ok? Sí. Como el de los tamales, marcamos las bromas en el panda show. Mmm, bromas. No, 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 por la misma línea, Marcelito, por la misma. Porque si se supone que estamos todo por la misma, piénsale, mi hija, y estás como Gerardo ayer, todos babosos. Seguimiento, lo que estamos haciendo. ¡Ay! ¡Brr! ¡Brr! ¡Pah! Sumada se cobra... Ay, que se me hace que ya están llamando quién sabe a dónde. A ver. No manches, ya ando bien. Harina, bendecuero. Paz. Pusión. Bueno. Bueno. Pásenme a doña Estela, háblale. Por favor, buenas noches. Habla Telésforo de la panadería, su amigo de Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Señor, pásenme a esta doña Estelita. Dígame usted. Ay, miren, ya se llevó don Hermilo de las greñas a Alejandro. O sea, aquí el pastelero de la panadería Lanelo. ¿Tengan algo por el muchacho? Porque lo va a fregar, ¿eh? Trae el diablo este señor, oiga. Está por ahí, doña Estela. Mire, mire, yo estoy viviendo hasta el distrito. Ay, Dios mío, yo pensé que estaban en guache. No, estamos viviendo en el distrito. Ay, pásenme a doña Estela, por favor. Yo estoy bien nervioso. Acabaron con el pan. Aquí tiraron las ollas. Ay, no. Hagan algo por el muchacho. Pidan un apoyo de patrulla. Pues ya, pero ya saben cómo son las policías de por acá. Ya les hablamos, pero se lo llevaron de las greñas. Y me tiraron toda la dona que tenía yo aquí. Ay, está doña Estela, oiga, pásenmela. Sí. Gracias, don. Ay. Bueno. Voy a cerrar ya la panadería. Doña Estela. ¿Quién es? Habla, habla teléforo, amigo de Alejandro de aquí, la panadería. Mira, hagan algo por el muchacho, lo van a desgreñar. Mira, está mi hijo allá, que acaba de llegar mi otro hijo. ¿Que están allá hasta el distrito? Yo estoy en el DF, no puedo ir para allá. Ay, señor. Ay, señor. Yo vivo en el distrito. Yo pensé que estaban aquí en el guache. No, tu hermano vive en fuera, pero ya está fuera de la panadería. Ahorita acabo de decirle a mi hija que le contestó. Nosotros estamos utilizando de teléfono a teléfono. Está aquí en el agua tuya. Es que la cerré. Está toquita en el agua, mi hijo. Ya cerré todo. No, mi hijo es grande. Ajá. A ver, le voy a hacer una pregunta desde adentro. Ajá, dígale que sí. O más, cualquiera de estos dos nombres. No me cuelgue, dígame, por favor. Don Hermino ya se le llevó de las leñas. Embarazó a la seño. La seña tiene 16 años. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Prefiero que se lo lleven al bote antes de que lo revienten. Prefiero ver a mi hijo en la cárcel. Yo allá lo puedo sacar más rápido. Pero usted va a responder, doña. Sí, que lo metan al bote. Yo voy para allá mañana. Hoy no puedo. No hay autobuses ahorita. No, ya es 10 noches. No, pues es 10 noches. Yo estoy en el DF. Pero qué. Yo estoy tirando contigo autobús. Hasta mañana, a las 5 de la mañana, ese primer autobús, usted sale de aquí para allá. Ajá. O sea, yo ya no me puedo. Mire, me tiraron todo. Tenía yo 200 donas para mañana. 400 bolillos. Todo lo tiran. Se lo basta cobrar. Mire, no sea malito. Ábrale la puerta, mijo. Está a poquito que la puerta. Grítele. Dígale. ¿Dónde estará? Porque... Mire, don Hermilo está bien enojado. Sí, por favor, vaya al favor. Amarazó a la niña. Yo estoy solo. Yo ya cerré porque va a venir la policía, ¿verdad? Y nos va a clausurar y va a estar más grande el pedo. Ajá. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? A ver, ¿qué pasó? Me dijo este... Alejandro, me dijo lo siguiente. Este... A ver, ¿qué pasó? Pero cálmese. Cálmese, ceñito. Me dijo que cómo se oye el panda show. Que porque es una broma. Se la quiere mucho. ¡Esto es la máquina, macuarra! ¡Qué pasa! ¡Estás en las bromas del panda show! Dile a María... Estelita, es una broma de su hijo. Te pedí a Alejandro... ...que se va a ir para la casa. Estela, Estela. A ver, Alejandro, ahí está tu mamá. Habla con ella. ¿Mamá? Mira, Alejandro. ¿Mamá? ¿Sabes?